Amigos pues ya estamos aquí en Manhattan y vamos por el paquete de la carrera y como podrán ver el frío está bastante fuerte según estamos a 4 grados pero la sensación térmica es de menos 2 entonces pues ya vamos por el paquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Franklín y Meijer Blvd y asegúrate de tomar la Q-Line o el 4-5. ¡Suscríbete al T-Shirt! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Creo que es literalmente para correr a la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! aquí en el puente de manhattan miren nada más el escala que tenemos la vista es fantástica mi sueño se está haciendo realidad en correr en nueva york vamos hacia la meta aquí ya estamos en manhattan vamos a ir Vamos a un costado del río Ya se empieza a ver el edificio de las Naciones Unidas El Empire State Y Chrysler View Y Chrysler View ¡Vamos! 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 Aquí ya vamos entrando a Times Square Ya quiero ver a mi familia Ya falta poco ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es increíble estar corriendo aquí No puedo... No puedo describir lo que siento de estar corriendo aquí Dios No puedo detener a aquí ¡Vamos! ¡Va, la visión remocraverka! ¡Vamos! 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 Ya por aquí va a estar mi familia ¡Vamos! 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 Ok, ya están por aquí Ahí ya están ¡Vamos, ven aquí! ¡Venga! ¡Venga vamos! Me lo río ¡Vamos Nél! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Thank you! ¡You're welcome! ¡That's right, Megicons! ¡Vamos! 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 ¡Yo, México! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué desgracias! ¡Yeah! Quieren el kilómetro 20 Díganmelo Un kilómetro más Great job guys Thank you guys, you got this I'm a Mexico Thank you, gracias Mexico? Yeah You got this man, keep going Yeah, almost there Almost Almost Let's go The water is almost empty Yes, Mexico Yeah Yeah Let's go There's my bandera There's my bandera Sheila Sean Maria And your bandera out there Olya Anna Mark Peran Jeffrey Josh Amy Tracy Margaret Kimberley Peggy Rupa Ricardo Seth Fareed You got this man Yeah Congratulations Salute Now by all of our finishes You're almost spectacular today You are still to come You are still to come You are still to come Thank you Thank you very much Thank you very much Thank you Thank you Thank you Ah Look at it here Yeah Ah Thank you Thank you Ah Casi mi mejor Experiencia En una carrera En un medio maratón Las carreras que mas me gustan en México Son las de Sedena Por todo lo que Implica Correr Con el ejército, pero este medio maratón lo esperaba con mucho anhelo estuve a punto de no correrlo por la lesión que tuve no tuve tiempo para entrenar adecuadamente pero lo logré lo logré y ha sido de las mejores experiencias que he tenido correr por las calles de Nueva York por el puente de Manhattan y ver la ciudad es algo que me voy a llevar a la tumba una experiencia maravillosa gracias por acompañarme gracias a mi familia a mi hermano a Are a Susy gracias a mis papás estaba por ustedes papás y por México muchas gracias Are por tu apoyo y por ir corriendo al lado de mi aquí antes de llegar a Central Park en las carreras de México te van te van apoyando diciendo tu nombre cuando te grabas tu nombre en la playera o bien en el número y aquí fue muy motivador porque te iban diciendo vamos México vamos México y eso daba mucho mucho ánimo gracias a mi tarea me me me